... Sigue sumando gente a esta protesta masiva de indignación contra Banucci y contra Garfunkel por las fotos que se dieron a conocer a través de las redes sociales gente que hace ostentación de su dinero que con ese dinero podrían por un lado pagar a todos los trabajadores que le quedaron debiendo plata en la Argentina y que se tuvieron que escapar como ratas estos dos personajes mucha indignación y dolor e impotencia no sé, es terrible, es terrible el tipo de pensamiento que tiene esta gente tenemos un enojo y queremos repudiar a Victoria Banucci a la Matías Garfunkel por este acto tan salvaje de matar a seres indefensos que no tienen ninguna posibilidad de salvar su vida con el dinero de la gente encima que estafaron y dejaron en la calle como todos los trabajadores de prensa y de medios del grupo 23 repudiamos esto Bueno, esto no significa más que nada que el desprecio a la vida no solamente a la vida del animal sino a la vida humana una persona que viraliza y que muestra esas imágenes de horror no puede más que marcarnos una actitud de su vida personal como es en el caso de cómo maneja sus empresas como maneja sus empresas mata animales como mata animales maneja sus empresas lo que ellos sienten es que hicieron algo que es cool y de cool no tiene nada porque fueron dos tontos especialmente él, que es el que tiene el dinero Muy buenas tardes, bienvenidos a BDB 2016 hoy un día con mucha información y esto que ocurrió durante el fin de semana lo vamos a analizar un poco también en su amplio espectro todo lo que ocurrió con el escrache, con la situación de estas fotos con el repudio, luego el mensaje de Victoria Banucci en un ratito nada más porque tenemos tanto, tanto tema hoy cumbre tanguera Raúl Lavier y Amelita Baltar en un ratito nada más en vivo y una mega figura que no la presento todavía primero mi compañera Andrea Tawada ¿Cómo va Andrea? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Todo bien? Bueno, sí, bien, muy bien Muy bien, qué fin de semana, ¿no? Bombachas por el aire sería el título de la película Totalmente, totalmente, sí me parece que bueno, hay activistas que fueron y hicieron lo que ellos digamos, tenían ganas de repudiar y me parece totalmente válido me encantaría escucharlo a Garfunkel y a Victoria Banucci Es raro, ¿no? Que dicen, independientemente de que Matías Garfunkel dice que Ella no quiere hablar Bueno, que él hace esta práctica o no sé cómo llamarlo, no sé si práctica, ¿no? Para mí vandalismo Y que le pide a su esposa que posen, digamos como que El regodeo con eso, con el triunfo de la matanza Sí, claro, porque vos ves al león muerto y es el triunfo, exactamente, ¿no? En un ratito nada más hablamos de ese tema, pero hoy, en vivo Tengo una corbata rebelde, no voy a decir el chiste Una corbata músico genital, porque ese chiste es muy viejo Y creo que mi invitado me va a decir a actualizar el libreto El hombre que hace reír a Susana, míralo La chipi, la chipi que yo conozco La chipi que conocimos una vez, en tu casa cuando fuimos una vez ¿Te acordás? Sí, me acuerdo En la Mari ¿La puedo contar? Sí, por mí, no me acuerdo, pero contando ¿Cómo te voy a contar? No me acuerdo cuál será Entramos a la Mari Pará, entramos a la Mari Bajá, bajá Entramos a la Mari porque íbamos a juntarnos los cuatro Y hubo un percance, entonces juntamos los tres Bueno Ok, entonces Empezó, pues estabas sola Los perros Y el árbol ese que dice fotógrafo de Revita Gente El árbol ese que vos Que vos lo tenés Lo tapé Que vos lo tenés alquilado Ya tiene la escalerita, tiene una casita Tiene una casita, la casita del fotógrafo No Y nos sentamos ahí, te esperamos Te dormiste a la siesta, vinieron a la siesta Todos perros, sola estabas Y empezó a aparecer la droga tuya ¿Cuál es la droga? Ya todos nos llenó Ah, sí Nos tomamos cinco botellas de vino ¿Cómo no? Y jugaba en tu living Y jugaba a Argentina Ay, qué lindo Y hizo un gol Tebe que a vos te gusta Ah, lo amo, lo amo Y entonces dijiste Ay, Tebe, mi amor, lo amo Hizo un gol, qué suerte Viste, Daddy, que es tan bueno ese chico Y te pasa la repetición Y vos ya estabas en pedo Y dijiste Ay, otro gol hizo, qué bueno Y digo, no, boludo No Mentira, yo nunca estoy en pedo, por favor No, bueno, estábamos, estábamos Festejando Estábamos relajados Estábamos relajados Pero ella tenía otro color de pelo Otra cosa Es una cosa maravillosa Estás divina, Chipi Sí, está muy linda Es la Rachipi En vivo, en BDB Hoy, a horas de estar con Susana El capocómico Daddy Brieva ¿Cómo le va? Gracias Caballero, ¿todo bien? Qué lindo, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Cómo van las cenicientas? Bien, muy bien Después le voy a probar el zapato Ay, por favor Y si viene de parte tuya Por favor, ya tira un galguito Perdón Hablaste de un encuentro de cuatro con Susana Chipi, vos, Susana, obviamente ¿Y quién era en el cuarto? En esa época, la pareja de Susana ¿Quién era? Jorge Jorge, Jorge Rama Ah, el corcho No, Rama Rama, el que es Susana no puede ni hablar de Rama Ah, ¿no? No, no, dice que Le quedó con una fobia Tenía que contar la anécdota Y no sabía cómo hacer Para no molestar Claro Perdón, ¿es verdad que Susana Te dio whisky vencido? Yo no sabía que existía El whisky vencido No, perdón Claro, ¿que se vence el whisky? Claro, yo pensé que no Bueno, tenía un gusto A pedo de león Era horrible Justo, hablando de cacería Hablando de cacería Tuviste que decir león Muy, muy, muy feo Era muy feo Estaba vencido Sí No sé Me llamó la atención ¿Y qué le dijiste? Susana, ¿qué compraste? ¿Qué porquería compraste? No, no sé Yo tampoco tomo whisky Claro Y, viste, sé que Habíamos ido a charlar Sí Teníamos Ah, porque íbamos a hacer algo en teatro Ah Y estábamos los dos solitos ahí Sí En la casa Gol silver En teatro sería un golazo Sí ¿Cómo? Sí Hace muchos años Muchos años Sí Y me dice ¿Querés tomar algo? Y yo, ¿qué tenés? No sé Me fijo Un whisky Dame Para acompañar Decía papá Y tomaba solo Y... Y... Y un gusto podrido Horrible ¿Y ella lo tomó? Claro, y como venía de Susana Yo dije Susana no va a tener No, claro No, whisky podrido Te da un sándwich Y te da un sándwich Y te da un sándwich Y te da un sándwich Ahí en ese lugar ¿Cuánto paga la vele? ¿Cómo va a tener un whisky podrido? Imposible No Y estaba vencido Pero ¿sabes qué? Me sorprendió una revista Una foto en la revista Pronto Donde Susana pasa por un free shop Y compra Claro Una botellita de un jean No voy a mencionar la marca No quiero que se me ofendan Porque toda bebida Hecha conciencia Es una bebida noble Pero es el más tobara de todos Viste Dos por treinta y seis dólares Habiendo decenas de marcas de jean Digo, qué raro que Susana Cuida el mango Digo Es ahorrativa Capaz que no sabe mucho Como sabés vos de vino Viste que hay gente que no sabe Que no regula Claro, compra A ver, dame eso Claro, de una Está cerca Está en la góndola Claro Agarremos ¿Cómo la viste a Susana ayer? Es amplio eso Primero En el humor estaba Descompuesta de risa Yo la vi toser Agarrarse el abdomen Dije, en un momento Se va a orinar esta mujer Yo pensé que Siempre tiene esa alergia Ella, viste Que se ríe Y tiene con los pañuelos Bien, yo la vi bien Yo siempre soy muy bien tratado Cada vez que voy ahí Y siempre ha tenido Muchas consideraciones Para conmigo Y yo Yo estoy un tipo Que tengo mucha memoria Yo siempre digo Mirta, por ejemplo A nosotros Con los Mirachi Nos dio Un antes y un después Sí Y yo, viste Mirta, cada vez que dice Vamos Yo voy Inclusive cuando ella Sufrió muchos escraches Yo Me paraba Para Para bancarla Para que yo la defienda Defienda Pero digo Este Yo soy un tipo Muy Muy agradecido Y Susana también Una mina que siempre Me ha tratado muy bien Y qué sé yo Así que Yo voy gustoso Aparte Son esos lugares Se arman lentos climas Nos sirve para vender también Claro En un momento Donde el teatro No anda tan bien Este Nos sirve para Para vender Te iba a preguntar de eso Porque a ver Hay algunas novedades No vamos a mencionar Todas las compañías Pero hay compañías Que habían armado Desde presentaciones En Buenos Aires O algunas giras Y dijeron Empezaron Con toda la onda Toda la garra Para nombrar un dato El gran Enrique Pinti Digo Con Es uno de los maestros Del humor Se fue de vacaciones Y se fue de vacaciones también ¿Qué pasó? Y está Está a 25 mangos El kilómetro del camión Este Para traslado Más Más Bailarines Y eso sale un fardo Es un gasto fijo importante Y Y hoy Con lo que Más o menos se está viviendo Digamos Lo primero que se ha achicado Es lo suntuoso Sí, claro La salida al teatro Empiezas a cortar Hoy en la salida al teatro Dos personas Son 800 Una luca Más la cena y el estallanamiento Más la cena Así que Que bueno Este Está complicado Siempre pasa más o menos así Que Que en momentos Como lo que se está viviendo El teatro es lo que baja Es lo que baja Pero No sé Es sin queja Digo El actor siempre sigue Se la rebuca Funciona un rosario Funciona Montevideo Funcionan como grandes centros urbanos Montevideo otra cosa De 30 dólares De 35 dólares de la entrada Es otra cosa Ah Tenés otro recupero En esa historia Sí, claro Y también más gastos Porque también Ojo, no más gastos Le mando un gran abrazo A toda la gente de Uruguay Que estuvo este fin de semana allá Y es increíble Lo que se ve De verdad en Uruguay Y es la primera vez En décadas Creo que Más de 15 años Que comer en Uruguay Es más barato Que comer en Argentina Lo cual ya me encendió 20 alertas Digo Siempre fue mucho más caro Pero acá El director Sabe que también Ha surfeado épocas El director de acá Digo el señor Borda Genio Borda ¿Sabe qué? Que ha pasado Mira nosotros En el 89 Yo me acuerdo Los uruguayos venían acá Eran 8 Y compraban 10 butacas Y en 2 ponían los abrigos Y vos veías A la calle Corrientes Y era Venían Se cruzaban a cenar A tomar mate Pasa eso O por ahí viene La oleada de brasileros Que van a Bariloche Caprichos del tipo de cambio Y por ahí vamos nosotros Para allá Y ponemos la bandera En Canaviera Digo Pasa Son realidades que No son para siempre Son rachas momentáneas Nada para pegarse Un tiro en las bolas Bien Hablaste hace un ratito Del encuentro de Mirachi Tenemos algunas fotos Del encuentro íntimo De Mirachi en Panamá Mira Mirá ahí al lado De esa foto Claro Ahí con la remera De Cavani Exacto ¿Cómo fue ese encuentro? Maravilloso Sí Sí Maravilloso Muy lindo Me río mucho Con esos dos Mirá ¿Cómo está Miguel allá? Digo en un rol Totalmente distinto Solo ¿Solo? ¿Solo? ¿Por qué? No digas así Solo Sí Está solo Bueno Está trabajando No, no, no Pero bien, bien, bien Está laburando Está laburando muy bien Está haciendo una gran tarea Miguel es un tipo muy laburador Y nada Está ahí trabajando De embajador ¿Hace cuánto no se veían? Con el chino y Miguel juntos Los tres Los tres hace rato Bueno, él se fue para Navidad Para la fiesta Se fue para allá Y de ahí no nos vimos Fue la hija Algunos amigos para el cumpleaños Yo estaba trabajando Y teníamos este encuentro preparado Se alineó un poco el asunto de los calendarios Y pudimos ir Fuimos cuatro o cinco días Fuimos juntos Nos reímos mucho, mucho, mucho Fuimos a unos cócteles Con el embajador A la flauta Con el embajador ¿Cómo los presentaba a ustedes? No, no Los presentaban Somos impresentables No, hay muchos embajadores Que nos conocen Que nos conocen Claro Por el programa Tinelli Por A la Tota La Tota la conocen mucho Y conocen los Mirachis Por los programas de televisión Y todo eso Así que hay muchos embajadores Que nos conocían Primer minuto Con los tres juntos ¿Hubo algún tipo de puesta a punto? ¿Viste que cuando uno no se ve mucho Con los amigos Dice Che, mirá lo que pasó el año pasado Esto y lo otro Y después arrancamos de cero O nada Todo fue un Un recuerdo lindo No, no Nosotros cuando nos volvemos a encontrar Vos sabés que la otra vez Me contaban Porque estoy haciendo Una serie Para que va a salir para HBO Dentro de un tiempo Que se llama La Pulsera Donde tengo que protagonizar Un abogado penalista Con Norman Brickey Un elenco muy lindo Y hablábamos de esto El chorro cuando sale a chorear Dice mi compañero Con mi compañero Es un compañero En el cual se unen Para una cosa que es muy fuerte Muy fuerte Pero no son amigos Bien Con este tipo de relación Pasa lo mismo No somos Siempre decimos Yo no somos amigos No comemos asados juntos Pero la unión Que hemos establecido Nosotros en tantos años Veinticuantos Veintiocho Y el ochenta y tres A la flauta Este Así que nosotros Cuando nos volvemos a encontrar No hay que aclarar nada Hay cosas que superan A la amistad ¿Escuchaste? No hay que aclarar nada No hay que aclarar nada Solamente se miran Y ya está Y creo que la foto Fue un símbolo también O por lo menos cuando Apareció la foto acá Cuando la publicamos En parte del show Me parece que hablaba De una situación Que dejaba atrás Viste Elucubraciones Que a nosotros Por nuestra parte Nos encanta hacer Diciendo Como el chino Dijo esto de Daddy Como Miguel Dijo esto de Daddy Quedó todo en el llano Digamos Si Siempre estuvo Siempre estuvo en el llano A ver Las diferencias Que yo particularmente Tengo con Miguel Las tengo Desde el dieciséis De julio del ochenta y tres Ah Siempre fue igual Nunca fueron Ni distintas Ni nuevas Ni viejas Ni malas Pero siempre dijiste Que es un gran tipo Que es un tipo noble No, no, no Por supuesto Inclusive cuando por ahí Lo presento Y hablo de él En algunos escenarios Que son hostiles al pro Yo no permito Que lo chiflen Digo porque no Porque me faltan El respeto a mí Hablaste recién De cuando vos Defendés a Mirta Pienso Cuando Mirta Defendió a Echarri Y a Duplá Con la Leona Cuando estaban Tratando de hacer Un boicot Y esta nueva defensa Que siempre tuviste De Miguel del Cel ¿Hay un tiempo Para dejar atrás Digamos Esas barricadas No sé si Imaginarias Impuestas A veces Lo mediático Pone sobre escena Rivalidades Que Que no Que no lo son tanto Acá no No es una cuestión Personal De personalizar Es una cuestión ideológica Uno piensa una cosa Y la otra piensa otra Digo Por ejemplo A mí me tiran La camiseta de Unión Yo no me la pongo La camiseta de Unión Me saco Por respeto Una foto De la camiseta de Unión Pero tampoco la escupo Digo No es personalizado Otras me dijeron Si ganas el Oscar Vas a lo de Macri Si te recibe Digo ¿Cómo no voy a ir? Digo ¿Tú tienes que ver Macri Con todo esto? No es personal Y Dady Cuando ves lo que está pasando Con Andrea del Boca Vos la conoces mucho Han trabajado mucho tiempo Cuando ves toda esta investigación Sobre una novela Que se llama Madre Coraje Que no vio la luz Porque le falta Le falta trabajo De postproducción De edición ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que pensás? ¿Cuál es tu idea Formada al respecto? No sé qué decirte La verdad Tendría que ensayar algo Pero No, no, no No sabría qué decirte No, no Sé que ahí hay Gente muy seria Y qué sé yo Y los actores Y la verdad que Yo soy muy corporativo Entonces no Con los actores Con los cómicos en particular Y con los actores en general Así que lo que yo te diga Siempre voy a defender Digo Si no es una cosa muy grosera Voy a defender Después La justicia La justicia Si, la justicia Está investigando justamente Porque esta diferencia Cuando se veía en los pliegos Un número Y luego en los contratos De los actores Decía otra cosa Entonces bueno Por eso la justicia Está tomando cartas Sí, también salieron actores A decir de todo Digo, desde actores Que dijeron Yo no cobré eso Como creo que fue el caso De Masay Si, Masay Masarelo Si mal no recuerdo Pero Masarelo también dijo Que tal vez el contrato De Belis De Belis también Y también salió un grupo De personas diciendo Yo cobré lo que figuraba En el contrato Que no sé si es lo que cuenta En el presupuesto final El actor tampoco Tiene que ser un administrador Por eso me refería Digamos Porque aparte Los actores van Viste Laburan Agarrando suyo Y se va Y tratá de cobrar Y de optimizar tu cobranza Y de ganar un mango Para que cuando Después no haya laburo Quede algo Pero Después no sé Qué Qué otro manejo hay Así Mirá Justo mencionabas Andrea Fabián Masay Tenemos una nota A ver lo que dijo Con los últimos días Sobre este caso El caso de la novela De Andrea del Boca ¿Pudiste hablar con ella? No, no, no No pude hablar Nadie me llamó Nadie me explicó Nada ¿Te gustaría que te llame? ¿Te gustaría que te llame Y te dé explicaciones? No, me gustaría que se aclare todo Y que nada Que 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 no tenga nada Que ver Y que Que haya otras personas Que hayan hecho eso Porque la verdad Que salimos perjudicados todos Pero bueno Al dar la cara Y tener Gracias a Dios Y todos los han firmado papeles ¿No? Que comprueban Que no es esa la verdad Y hay contratos Que te avalan Hay un contrato Hay actores Y bueno ¿Volverías a trabajar con Andrea del Boca? ¿O volverías a trabajar Para una producción del Estado? ¿O hay un riesgo que se puede? Lo que No volverías a hacer Es venir a una gala Y ponerme a hablar de eso Así que nos vamos Gracias a todos Bueno Muy buena onda Fabián Macei También habló su representante Y también quien habló En las últimas horas Fue Hernán Lombardi Diciendo Cambiando Digamos el argumento Porque en un primer momento Nadie había dicho Que iba a pagar Los 9 millones que faltaban Para que se termine de editar Después a mí me sorprendió Escuchar una nota Diciendo que no consideraba Que tuviese la calidad Para ir a la televisión pública Le preguntamos Si había visto el material Él dijo que no lo veía Porque no lo tenía a su alcance Luego Andrea del Boca Manda documentos Diciendo que estaban presentados Tres capítulos en el vacua Última novedad De hace horas Dijo que finalmente No se va a pagar Lo que se debe Por esta ficción Digo Es como todo Digamos una Una madeja Que se va viendo En el momento ¿No? Es como raro Sí Hay buenos laburos En la televisión pública No Desde ya Desde ya Impresionante Desde ya A mí me encanta La última hora Sí Porque es que no sea prolijo Eso yo no tengo nada Contra Andrea del Boca Justamente Me parece que es una actriz Que le ha dado mucho A la televisión argentina Muchísimo Lo que no entiendo Es por qué Por qué siempre Si se puede hacer bien Las cosas Y prolijas No se hacen de esa manera Por qué tanta oscuridad Sobre un Sobre un proyecto ¿No? Y que no va a haber La luz encima Esas cosas siempre Siempre traen aparejado Otro tipo de Pero bueno Nada No sabría que No sabría que decirte La verdad Te cambio de tema Que sé que tenés un ojo avisor Y vas a saber Cómo definirme El genoma Del mapa humano De Susana Jiménez ¿En qué instancia está? Aburrida de los hombres Con curiosidad Le pregunté Le pregunté Sí Le pregunté Que Yo siempre le pregunto Pero pará Quiero que veas a este hombre Ella sigue negándolo Y para mí Algo pasó Facundo Facundo A ver Pero usted no me avisó nada A mí No, pero no te avisó Es Facundo Moyano Tengo dos fotos suyas acá A ver Me las trajo el gaucho ¿Son de él? De él con Susana Jiménez Mirá Amiga, papá Bueno, pues está bien Sí, sí, bueno Creo que se encontraron una vez En un Yo leí Se encontraron una vez En un restaurante Y sacaron la foto ¿Y tuvo algo con Susana Jiménez? Pero, mirá lo que le va a preguntar Lo pregunta todo Buenos Aires ¿Pero cómo va a preguntar? Esas cosas siempre Antes de una audiencia con el presidente ¿Se preguntan esas cosas? Claro Y el presidente también querrá saber Pero la gente Nosotras acá aprovechamos Hace un poquito de tiempo Que entró Soledad Pastor Guti Sí, sí Que tiene que hablar con el presidente Sí, va a hablar y va a hablar con él No le podemos meter a este muchacho en el medio Que la otra le debe estar cantando No, ya sí Pero bueno, un minuto nada más No, a ver Puedo contar Hagamos tiempo, hagamos tiempo No, pero él está de novio ¿Tiene novio? Lo resumo Estoy ahí Está de novio ¿Está esperando que le contesten? No No, 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 no Bueno, cuento lo de Susana A ver, ¿cómo fue? Bueno, me llamaron Me invitaron Ah, al programa Cuento la primera vez La primera vez que me acusé en un restaurante Me llamaron a una reunión con empresarios Saludo a una amiga de Susana Que es Moria Casan Moria, estaba Que la conozco de un programa que estuve con Mirta Legrán Tuvimos muy buena onda Me trató muy bien Una situación medio vertiginosa en el programa Porque se pelearon Beto Caceli y Janina de la Torre Bueno, yo estaba medio como sapo de otro pozo Pero bueno, ya, viste, vas aprendiendo Y muy buena onda con él Entonces por una cuestión de respeto La saludo y estaba con Susana Me invitan a sentarme Estuvimos charlando un poco de política Un poco de espectáculo Habían otras personas las cuales no conocía Y en un momento Moria se sacaron una foto Y Susana salió con una cara Bastante... Como si estuviera mal enojada Como si estuviera enojada O como si le cayera mal la situación Entonces yo dije ¿Qué pasó? Y bueno, estuvieron hablando Algunos medios de comunicación En el mismo lugar Un mes después Un mes y medio después De nuevo la encuentro a Susana Que estaba cenando con un amigo Un amigo mío Un amigo De Susana Fernando, Fernando Carrillo De Susana Ay, sí, de Susana Miren, no se haga el gracioso, ¿eh? ¿Esto le parezca bien? Sí Todo el mundo la confunde La confunde todo el mundo Por el pelo Por el color de él Bueno, con un amigo La saludo, me saluda Y lo llamó Y me llamó Y me llamó Me invita a sentarme Estuvimos hablando de todo Digo, hay algunas cosas No le pudo sacar el teléfono a Susana Pero se lo saqué a Carrillo Y estuvimos charlando ¿Y Carrillo no le dio el teléfono a Susana? Carrillo, no, todavía no se lo pedí Todavía, porque no sé Cómo avanzar en realidad Bueno No graben el corte Por Dios Que vamos todos en cana Bienvenida Marila Fernández ¿Cómo va? Muy bien Hola, buenas tardes ¿Todo bien? Gracias por invitarme ¿Te cae bien un Facundo Moyano? Sí Si está en trable Esa es la pregunta Esa es la pregunta Sí, para una noche No le pusiste mucho entusiasmo Susana, ¿le entra Dadi a Facundo Moyano? Sí A Pablo le entra No, no Mirá la foto A mí me parece que es más para paz Yo se lo dije ayer A ver Yo se lo dije ayer Ayer le dije Empezaste con el yogur de cremado de los Moyano No, no digas así Pero Tengo un lomazo el flaco Sí Sí Vos decís que no Yo digo que el negro Pablo Moyano es para Susana Es de aguerrido Ese, lo más pareció a Carlos Monzón No, es verdad Ponele Pero digo Facundo Es el mismo oficio Es el mismo oficio Es el mismo oficio Es el mismo oficio La gente sabe lo que dice Pero Facundo es el más No solamente el más fachero Sino tal vez El que ha tenido un trabajo intelectual En cuanto a la política Se ha sabido manejar No crees que eso puede El trabajo intelectual de Facundo Moyano Que es amigo Sí Es como cuando decían Vos sos el más intelectual de los Mirachi Digo, bueno Bueno No lo estarías ayudando mucho a Facundo Ni a vos Bueno Por eso me meto yo Yo siempre me río de mí Para después reírme lo demás Igualdad y no necesitamos tanta intelectualidad Por supuesto Entonces bájense la careta No, por eso No le digan a Tolto y a Kafka No Si le ven los cosos Entra Andrea vos decís que Susana No tiene un tapujo Necesita un revolcón ferroviario A ver Por momentos las mujeres No necesitamos tanto intelecto Es verdad No nos comemos el intelecto solamente No, por momentos no Yo diría que nunca No, no digo En ese momento Qué intelecto Es un muchacho atractivo Sí, obvio Pero pasó algo o no Yo le entro Vos sí Vos lo estuviste viendo con mucha simpatía Sí, sí Escuchame Pero Susana no le va Porque dos fotos Dicen que hubo tres encuentros Una cena Susana es Susana es Tiene Usa todo el poder Y a su vez tiene vergüenza De tener tanto poder ¿Cómo es eso? Qué buena definición A ver, a ver, a ver A ver Usa todo el poder como para Como me va a envolver Y a su vez le da vergüenza en volver Claro ¿Me entendés? O sea, llamámelo al pibe Sí No ¿Me entendés? Pero Pero vos decís ¿Cómo levanta a Susana? ¿Cómo te la imaginás que levanta? No estás contando un dato de la intimidad Pero Che, llama un amigo Le dice Fijate si me podés emblantear A fulano ¿Cómo lo hará? Y ahí debe tener Y sus Y no sé Sus muchachas Ah Sus secretarias Digo yo Que deben ahí ¿La ves a Susana con secretaria? Yo la veo a ella como Bastante Mina Como para insinuar Hay que filtrar No, ya sé Pero bueno Pero también tenés que Tenés que tener ciertas redes Si no te sale un bambán Y te dice sí Pegarte la vuelta Ir hasta allá Y te voy Decía Marielita Claro Ah, claro De querusa Va por ahí No, yo no la imagino así ¿Cómo la imaginas? Me la imagino de ir al frente Sí, me gusta Te seduzco Y se rebota No, no Es muy vergonzoso Se rebota Hablando de Susana Como si fuera Un susanólogo Te cambio de diva Pará Ayer almuerzo Estaba Moria Carmen Y obviamente La reina de los almuerzos Mirta Alegrán Y en un momento uno Cuando empezó El comentario de Carmen Y de Moria Dije no, no, no Van a desbarrancar ya Van a agarrar Viste El borde La banquina Sin embargo Después me puse a pensar Y dije Estuvo bien propuesto Porque uno muchas veces A la gente grande dice Che, no, no Ciertas cosas no se plantean Se tiene que poner El chip sexual Mirta Alegrán El mismo chip Que se puso Carmen ¿Qué es? Es la propuesta Que luego se sacó Se sacó Que no sé por qué razón Se lo sacó Si le incomodaba O estaba Parece que estaba muy excitada Todo el día No lo aguanto Vamos a ver ¿Qué decía Carmen y Moria Con Mirta? Vale Te vuelvas a poner el chip Estás en ver Toda lubricada Pero son Para esa época Porque todavía lo tengo Tengo dos meses más de chip Se va re lugar Lo tengo acá Prenden el chip Es como un granito de arroz Pero creo que ya Como faltan dos meses Va alargando Tu testosterona Y se va desabsolendo Ahora me voy a poner Uno bien grande Mirta Nos tenemos que poner Que va todo en lubricada Todo es igual Mirta No quieres ponerte un chip Vamos a ponernos un chip Mirta No es que no la uses Lubricate No, no Para lubricarse No es igual Mirta 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 Salud Por la lubricación Por la lubricación De la vida Mirta 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 Es para estar más joven No es por solamente Mirta Mirta Yo no tengo necesidad No tengo necesidad Ay ya están lubricadas Normalmente Esperá Es la primera vez En la historia de la televisión Que se brinda Por la lubricación Dady Está muy bueno Lo que proponen ellas Y está muy bueno Que Mita también se preste a eso Está lindo Claro Digo porque La otra vez cuando fui Había una escena Habíamos hablado de una escena De violación Y yo le digo Si ella había hecho alguna vez Y me dijo Yo nunca hice En esa eran otras épocas En la patota En la patota Pará Pará Y yo que soy burro Yo me acordaba En la patota Pero no quería decir nada No vaya a ser que haya sido Irma Córdoba Y me meto la pata Como Perdón Usted no hizo Ah sí Ah le digo Entonces Si duras hasta las 5 de la tarde Me contás mucho más Digo esto Pobre Vir Pero claro Y era la patota Pero ella A penita Pero en un sentido artístico Y además Creo que tuvo un reemplazo Ella le había pedido A Daniel Tiner Que las escenas Realmente más violentas Daniel agarraba Y le subía la pollera Y ella se la bajaba Se la bajaba Mira que loco Gran director Daniel Tiner Que además se cumplió Hace muy poquito Los 22 años De su fallecimiento ¿No? Puede ser Puede ser correcto Aparte un tipo Muy vago Muy piola Yo he charlado Con él Sí Aparte muy Eso que leían rápido Ahora al otro Sí totalmente Tipo muy agradable Te pregunto Si existiera un chip Masculino Para tener Digo brillantes en la piel Una excitación Por arriba De la media Vos decís Sí me clavo el chip Es una excitación Por arriba de la media A mí si me va a hablar No, arriba de tu media Si vos habitualmente decís Che, yo Mi promedio es una vez por semana Lo duplicaría dos o tres Una vez por semana Le pegan un boleto en el trasto ¡Ah! Bien ahí Guarda con la azul, Daddy Ya te lo dije la vez pasada No, no Des un suco No, yo tengo un problema De reflujo de válvula mitral Ah, es verdad No fue a tomar Hace como el autounión Empieza pop, pop, pop Y me quedo ahí Y no le dices a Chipi, Chipi Después tiene que venir Limpiar, viste Tiene que Ay, no, no Poner el baúl Llevarlo Decir acá no pasó nada No Pero escúchame No será, digo Me desconcentré Porque me está hablando Dios por acá Y Dios a veces se mete Cuando no se debe meter No, digo ¿Qué te dijeron? ¿Te dijeron algo de mí? No, no, no Ah, bueno Escuchame Pero ¿Cómo le rendís A una Chipi tan exigente? ¿Chipi no se tiene que adecuar también a tu ritmo un poco? Pero no estamos hablando de que No es que sacamos dos FIA 600 a la ruta A ver quién lo pone a 140 Ah Estamos hablando de amor Obviamente Estamos hablando de otra cosa Digo Pasan otro tipo de cosas ¿El chip te lo clavás sí o no? ¿Qué hace el chip? Te levanta Te pone como pilas Te dice Sos un Black and Decker Pila Tomo fedrina ¿Qué es eso? Tomo Pila ¿Qué es pila? No, a nivel sexual Colgás las toallas Esas cosas Ah El chip a Carmen la lubricó Y la puso como más Claro A ver En tu caso el chip Como que Todo lo que sea para optimizar Bienvenido sea Claro La caja de pesca Con las cosas Con los elementos Todo lo que sea válido Ponerse un rayo de bicicleta en el caño Para que no se baje nunca más Igual Todo Vos te habías inyectado en un momento Me habías dicho semen de toro ¿Puede ser? Perdón ¿Te habías inyectado células madres de toro En algún momento? Gameto 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 En serio Vos sos un tipo que Vos sos una intelectual Siempre elegí las palabras Es que me suena peor gameto Y ahora es el semen de toro Está escuchando a la señora Que está preparando el mate Y cree que va al toro Y hace Daddy, vení No es así Es que gameto me suena peor No, no, no Son las células Es una parte de las células El semen de toro Sí Que se utiliza para la optimización de las células Y para el no envejecimiento de las células Damián Rosenberg me lo hace Bien ¿Y da resultado eso? Sí Mirá Mirá cómo estás Mirá Mirá, ha cambiado Pero perdón, ¿dónde te lo aplican? ¿Se lo inyectan? No, es un Te inyectan Intramuscular Claro Sí Te ponen células madres De hígado De hígado, de hígado De articulación Cerebro Son cuatro o cinco inyecciones semanales No es el toro Pero duele más o menos lo mismo Porque una intramuscular es Es dolorosa Sí, sí Sí, sí Intramuscular Pero Nada, anda bien Anda bien Bueno, está cambiando Y por eso lo quería meter a Daddy Cambiando el paradigma de las edades De Andrea del Boca Al chip sexual Al chip sexual Vamos Y me faltan cosas para preguntar Vamos por más Y vamos por más Pará Acá estoy Graciel Alfano ¿Me viste que uno antes que yo? Hace 30 años, ponele 30 años uno decía Che, el señor o la señora tienen 40 Ah, son señores grandes Sí Hoy por hoy 40 somos pibes La nueva adolescencia Antes decía 60 años La abuelita, batón, botones A mí no me gusta Graciel Alfano ¿No te gusta? Me gusta más Nacha Guevara que Graciel Alfano No ¿En serio? Pero no es Digo, son estilos Sí, sí, sí Me gusta Manacha Guevara Me gustaba Bárbara Mujica Claro Me gusta otro tipo de mujer Otro estilo de mujer Es por elección No es por degradar a nadie No, 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 seguro Vamos a ver cómo está Graciel Alfano Porque casualmente Un tape Se estaba grabando en un hotel muy lindo de Nueva York Así es Y quién no No te pasó nunca eso, ¿no? Estás grabando la habitación Fotito Y hay un espejo Y vos justo estás desnudo ¿No te ha pasado nunca eso? No Yo soy muy feo desnudo Bueno Graciel Alfano ¿No lo tenés? Bueno, decime cuándo está Graciel Alfano hizo eso Y se mostró y con un cuerpo espectacular Con 63 Es una bestia Claro Es una bestia ¿Cómo está? Está muy bien Pero vos no ¿No le das? ¿Le das más a Nacha? No, 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 no Tengo otro tipo, ¿viste? Pero es cuestión como de gusto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Nacha hoy también te parece una mujer atractiva? Diego Si vos no estuvieses con Chipi Te calienta Nacha Claro Nacha me calienta Claro Yo acá le doy así, ¿viste? Cantando a mi ciudad le saco por la boca Junto cantó a mi ciudad este fin de semana que estuvo en la calle corriente La vi, la vi con un saquito blanco y emocionada A ver, vamos a ver Vamos a ver La contracara de Nacha Guevara, Graciel Alfano Daddy no le gusta, pero hay mucha gente que sí Vamos a ver Lindísimo y frío día en New York Una que sería bien abrigado Yo me sumo al New York de las redes Y por supuesto, me pongo mis zapatos Lindísimo y frío Bueno, ahí está Graciel Alfano, Nueva York Frío afuera Ella con mucho calor interno Claro, porque en el hotel debería haber una calefacción New Art New Art Ahora, viste, te subís en pelotas y ponés New Art Y además había zapatos de caballero, tazas de café, dos ¿Zapatos de Héctor? ¿De qué? No, no, no Creo que no Ahí la vemos Hay como un doble desayuno Y Graciela que habría pasado una noche acompañada Muy bien, muy bien ¿Cómo te imaginás a Graciela levantando Nueva York? No, es una mujer muy agraciada Muy, 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 muy hermosa Que puede levantar en Mozambique, Graciela Directamente Sí, sí, sí Bien Bueno, ahí está Graciela No es la favorita de Daddy No es la favorita, pero Tenemos un problema, creo, con el micrófono Bueno ¿Mío? ¿Sí? A ver Hola, 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 hola ¿Estamos bien? Hola, hola ¿Estamos quietos? Daddy, hablaste de Mozambique Me diste el pie Digo, las fotos de Garfunkel y Banucci Mirá cómo te paseo Este programa se dominó Obvio Hasta las 2 de la tarde te voy a sacar jugo Pero Dios mío, como naranja trerriana Mira, las fotos de Garfunkel y Banucci ¿Te merecen alguna reflexión? No las vi Ah, las buscamos No, no, no las vi Sé que estuvieron cazando leones Cazando animales Sí, sí Cazando leones Rinocerontes Ahí va, mirá ¿En el África? Claro Creo que la mayoría son en África No es un león No, hay Es un rinoceronte Un hipopótamo Oh ¿Y qué hace con eso después? No, supe que el pescado te lo come De hecho, Daddy Muchas de las cabezas de estos animales Se coleccionan como triunfo Para aquellos que son, digamos Los que hacen este tipo de Cazadores Y ahí está la foto del león Que es la que despertó Mayor enojo Nada, quiero escucharte primero a vos Eh... Ah, yo no me maté ni un pajarito Yo no me... No, no... Ni no cazaba ni pajarito Yo eso no... No, la verdad que es feo Nunca fui de la caza Nunca tuve escopeta Nunca tuve nada Nunca salí a cazar Ni nutria Ni... Ni nada Ni miedo Y eso que vos sos de campo Y si, era como algo... Es como algo medio habitual, ¿no? Pero... Nunca te pasó A veces vos vas a pescar Y vas con los vagos a pescar Y bueno, y haces una fritanga Y lo comes Claro Claro Pero eso es subsistencia, ¿no? Ah, también es... Hay otras cosas Podés ir al Carrefour también A comprar comida Pero te quiero decir Voy al pescar y como pescado Claro Pero esto medio no lo entiendo Hubo muchos debates Y por eso pongo la... Digamos, la palabra subsistencia Porque creo que lo que despierta El enojo de los ambientalistas Es el regodeo con el asesinato Porque de verdad Cuánta vaca... Es que para ellos eso es el fin Ese es el fin El regodeo Es el triunfo de tener la cabeza del león Claro El triunfo de tener la piel Cada cabeza colada es un trofeo Cuerno, ¿no? Claro Porque de hecho hemos visto hoy En Los Ángeles de la mañana Que en la casa de... Iba a decir de Spolsky Porque justo de Garfunkel Hay muchos de los... De las sillas Están, digamos... Recubiertas Recubiertas con cuernos De animales que han cazado Las pieles también Las pieles Y lo que es más terrible Es que antes de salir A hacer la caza deportiva Como ellos la llaman Eligen a los animales Que van a cazar Eligen, por ejemplo Les muestran Tenemos estos cuatro leones ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? A este Porque eligen ponerle al león Que tiene su mejor melena Para que después esté colgado Como trofeo Y que quede infelado A ustedes lo hablen Para que lo casé también Claro Es un corralito Y va con el arco y las flechas Digo, se lo ponen Capaz que come de la mano El león No, es un negocio Claro Es un negocio claramente Y es un negocio Que no solamente está en África Sino también Provincias como Entre Ríos La Pampa o Mendoza Tienen cotos de casa Donde se practica Esto que para mí No es un deporte Pero por otro lado Entiendo a los organizadores Que dicen Pará Se matan millones de vacas Decenas de millones de pollos Y nadie chilla Pero eso no tiene nada que ver Porque es alimento Y podemos estar de acuerdo Yo no soy vegana Soy carnívora Pero esto es otra historia Bueno, pero ahí Se establece una jerarquía Que es la jerarquía De animales Que son para matar y comer Y se los debería tratar De determinada manera Y animales que deberían preservarse Creo que ese es el punto Igual el enojo De todas maneras De todas maneras Que poca Que autoestima bajo El sentirte que ¿No? Que te se va a hacer esta foto Agarré y decir Una bombacha de Mariela De la tabuada Y sacá de así La tuve Claro Pero Vos decís que hay una mente corta Una que me parece tan Que eso te ensalce ¿No? Que eso te haga poderoso Claro Me da la sensación Mirá Yo vivía en un barrio una vez Donde el tipo manguereaba Y manguereaba Tenía como La manguera Como una prolongación De su miembro Y manguereaba Toda la vereda Y la calle Y todo eso Y digo Mirá No que Mirá como esa sensación Vamos a seguir con este tema Un ratito nada más Te quedaste sin dinero Anda Cabildo 2114 Si tenés que vender Oro, alhajas antiguas O relojes importantes En Cabildo 2114 Además de la mejor cotización Siempre respetan El valor de tus afectos Cabildo 2114 Casi juramento Escuchalo a Chiche A la hora de vender Oro, alhajas Relojes antiguos Relojes de marca Objetos de arte La respuesta profesional Es Cabildo 2114 Gente decente Transparente Que tiene cotización internacional Para los objetos Que vos querés vender Eso significa Más efectivo A la hora que más lo necesitas Y además Presta atención a esto Vení a Cabildo 2114 El lugar donde respetan El valor de tus afectos Cabildo 2114 4787 4400 Anda Cabildo 2114 De parte de BDB Y pedí que te hagan Un 5% de descuento Si vas a comprar Y que te paguen Un 5% más Si vas a vender Tus objetos de valor No te olvides De nombrar a BDB En un ratito El cruce terrible Entre Solita Silveira Y Barbie Veles ¿Quién lo hubiera pensado? Porque uno pensaba Que había tomado Una posición Respecto de su problema Ya pasado con Federico Valls Sin embargo El viernes aprovechó Y fue con todo Tiendas Belgrano Presenta la colección Primavera Para ellas Conjuntos de blazer Y pantalón Camperas de verano Jeans Telas italianas En camisolas Y remeras Todo en talles Del 42 al 60 Y también Exclusiva ropa de fiesta Para ellos Van a encontrar Todas las prendas En las mejores marcas Cuentas personales Tarjetas Hasta 12 pagos Tiendas Belgrano A pocas cuadras Cruzando la avenida General Paz En el centro comercial De San Martín Y para nuestros amigos Del interior Visiten nuestra página www.tiendasbelgrano.com Hagan sus compras por internet Con envíos a todo el país Nombrando BDB Promoción Campera de verano En microfibra En 12 pagos De 66 pesos Visiten Tiendas Belgrano En Piatonal Belgrano 3358 San Martín Pausa Y en un ratito Más preguntas A Valvrieva ¿Cuál es el secreto De la belleza De Chipi? El ¿Eh? Ah, no ¡Humilve! 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 Las mujeres brillan Tienen su luz propia No, no, no Son grandes Mirá Mirá cómo así ¿Cuál es el secreto De la belleza De ellas dos? Ellas mismas Es verdad Muy bien Buena frase ahí Pausa Y ya volvemos Con más BDB Te presentamos Membracel El único apósito De colágeno Y unidad para quemaduras Escaras úlceras Y mucho más Membracel Se coloca donde falta piel Y a medida que la herida cicatriza Se desprende de forma espontánea Para más información Visita www.membracel.com.ar Y recordá Donde falta piel Membracel es la piel Dadi, siempre dijiste que ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? ¿Qué? La locución que yo las escucho Que la dicen como normal Así como cuando uno dice Sí, como Gap Y es tan lindo Ay, gracias Es un arte Es un arte Es un arte Muchas gracias por valorar La tarea del locutor Muy bien Aplausos para Dami Aguanten las locutoras Y locutores Aguante Eliezer No, justamente tiene que ver con la palabra Siempre dijiste que Chipi Era una mujer Que se comunicaba con el cuerpo Porque lo de ella era la danza Armar coreografías ¿Cómo la ves en esta Tarea De panelista? ¿La sentís Por momentos exigida? ¿Por momentos bien? Mirá A ver Yo trato de no meterme mucho Porque si no Viste que en las parejas Uno se mete en la vida del otro Yo soy de una generación Que no estoy acostumbrado A que la mujer sobresalga Más que el hombre A eso lo tengo que trabajar No me sale naturalmente Lo trabajo La chipi está protagonizando mucho Yo me siento muy orgulloso Me he sentido muy inseguro también Y lo que le digo es que A ver A veces me han dicho ¿Por qué no sos jurado del bailando? Yo digo Porque hay que Hay que saber jugar La televisión Que a veces la gente ve O tantos que denostan Y dicen El que tiene Los panelistas Cualquiera No, mi amor El panel es una cosa Es un laburo Muy importante Que no todo el mundo lo hace Si no todos cantaríamos cumbia Y todos tendríamos plata Y no es así Tenés que tener gusto Tenés que saberlo hacer Y saber jugar Y no todo el mundo Está preparado para jugar a eso Entonces En la pelea Específicamente Que chipi tuvo Con Fernanda Iglesias Digo Fernanda Es funcional el programa Y está bien Que eso ocurra Y hay que saber Jugar a eso Si no es como Cuando te peleás en la calle Si te enojás Te llenan la cara de dedo Entonces Cuando vos vas O vas a la Ángel de la mañana Y te encontrás Con todas ellas Si vos Te enojás Perdés Digo Esto es En un entretenimiento Donde Se ponen muchas cosas En juego Y donde uno Tiene que saber El verdadero valor De jugar Pero de ese cruce Puntualmente Dadi Cuando ya En un momento Sentís que ya No estaban hablando De chipi Coreógrafa Ni de chipi En el bailando Sino De tu mujer De tu pareja Y de tu vínculo Puede acontecer Y uno tiene que estar Preparado para eso La aconsejaste a chipi En un momento Diciendo Dejá No respondas Salgo yo No No Sos loco Vos Mi mujer Es una mina Grande Importante Inteligente No tiene por qué andar Que yo la defienda Para nada Aparte se enoja Cuando yo me quiero meter Le dije Básicamente Que no se enoje Que esto no Y ella cómo se siente En este nuevo rol O sea Salió un poco De bailarina Está prendiendo Pero yo le dije Que no es para cualquiera No es para cualquiera Claro Cuando vos vas Que vos ves Insisto con lo de las chicas O cuando estás en bendita Cuando alguien se enoja Este Vos sabés que pierde Y que a veces Los enojos Se trabajan Para que la gente También Se tenga Claro ¿Me entendés? Y uno va más fuerte Pero después termina todo Y dice Tomás un café Tomás un cortado Puedes ir a una ensalada Claro que sí No Es mucha carga Me parece que de eso se trata Y hay que saber La gente que no está capacitada Para jugar No debe jugar esos juegos Chipi está capacitada Sentís que está armando Me parece que está jugando Ella fue modelo Ella fue coach Ella fue bailarina Pero tiene herramientas Ella Tiene un sentido común Muy importante Mucho más grande que el mío Y me parece Que la puede desarrollar Tiene que saber que Por ahí te pueden decir Tu hijo es un burro Y vos tenés que decir Sí, puede ser Claro Hijo de ser un burro A nadie me imagino Más así ¿Qué? ¿Qué decide el pibe? Cuando Chipi le dice A Fernanda Iglesias Te voy a cagar a trompadas Fernanda Iglesias está Digamos Reclamando Que todo el mundo Digamos Se quejó Cuando ella me golpeó a mí Y que fue un escándalo Porque realmente fue un escándalo Porque ella me pegó Entonces dice Claro Ahora cuando me dicen Que me van a cagar a trompadas A mí No salta nadie Esto es lo que dice Fernanda Con respecto a eso ¿No? Sí Hay que Vos sabés que el trabajo De la televisión Últimamente con las redes sociales Es un trabajo paralelo Que muchos están haciendo Sí, obvio Entonces digo Vos Y todos los que tienen redes sociales Y que trabajan en forma paralela Que es como un nichito Que acompaña Que es como una ensaladita Del bife chorizo Pero hay que hacer un uso responsable Digo En los colegios Se está trabajando El uso responsable Es un oxímoron No, no No digas eso En los colegios se está laburando Che En las redes sociales de Whatsapp Mamis y papis No escriban cualquier huevada No escriban opiniones Directamente son cosas ¿Resultado? ¿Resultado? En algunos colegios se logra Nada Nada Las redes sociales es algo Inmanejable Que no se va a poder manejar Y que en algún momento Se van a aburrir de manejar Y se volverá A la comunicación Ojo a ojo Daddy Abuelo ¿Cómo te ves? No lo sé Por ahora Estoy muy emocionado Saber que mi hijo va a ser padre Más que yo abuelo Me parece que Eso es lo que más me emociona Está bueno ¿Cuál es la sensación? Digo Sentir que acompañaste una vida Y que ya está llegando A su momento máximo Sentir que ese chiquito Que alguna vez Le di la mamadera Y le cantaba Rocky Racoon De Los Beatles Y que calzaba 21 Ahora calza 44 Y va a tener un hijo Eso es lo más fuerte Qué lindo Y creo que el impacto Del abuelazgo Es cuando tengas al bebé Delante tuyo ¿No? Sí Sí Ahí se le mueven Todas las estructuras No, sí Últimamente me estoy dejando Llevar por las emociones Yo fui un tipo Que siempre tuve Mi corazón Anestesiado Para llegar Para tener éxito Para que nadie me moviera Y ahora Me estoy dejando Llevar por las emociones Y me siento Como más humano En ese sentido Buenísimo Daddy Hay que llenar el ópera 18 y 19 de noviembre 18 y 19 de noviembre Le despedimos con el ópera Ahí a full El Daddy Man Se despide Porque el año que viene Hacemos otra cosa Y ahora voy a estar En Nueva Alves Y asalto Mercedes y Paisandú La costa oeste Del Uruguay Querida y hermosa Buenísimo No se lo pierdan Porque realmente El espectáculo Si ya lo viste Volvelo a ver Es impecable Hay un anecdotario Que nos refleja a todos Es como un espejo social Obvio Ahora el tema Es la segunda parte Viste que uno dice Sí, la segunda parte ¿Qué hará Daddy ahora? Daddy Man 2 Daddy Man 2 Sí Muy bien Daddy Man 2 Donde ya no voy a hablar Del pasado Sino voy a hablar Del presente y el futuro Me encanta Opa Y Radio Porque sé que hubo Algunos rumores Yo trabajo en Radio del Plata Y sé que Te querían tener Sí, tuve conversaciones Con Radio 10 Y con Radio del Plata Prácticamente alternativamente Y los dos supieron De los dos Y siempre Siempre es más fácil Que todos sepan Porque viste Como cuando vos salís Con la mina Le decís Soy casado El problema ya es tuyo Entonces uno se tiene Que andar acordando Si mintió o no mintió Lo dije las dos cosas No llegamos a ningún acuerdo Así que Tienen dos buenas programaciones Como para estar sin mí Durante un buen tiempo Buenísimo Buenísimo Daddy Vayan a ver a Daddy Y en lo personal Debo decir que Daddy Además de ser uno De los capocómicos Contaditos con los dedos De la mano Puedo poner a Gazaya Puedo poner a Pinti Puedo poner a Campi Dentro de los grandes capocómicos Del país Es un gran tipo Un tipo noble y honesto Y por eso además De lo profesional Me encanta ser su amigo Y me encanta tener un amigo Con tan No, no, no No, Daddy No No, no, no En cámara no En cámara no Este breve consejo De Andrea Tahuada Y ya seguimos Esta es la portada Del catálogo Primavera Verano 2016 De Azúcar Calzados Acá tenemos una muestra De la variedad de calzados Que tiene Es una muy buena oportunidad Para los que no tienen trabajo Necesitan aumentar sus ingresos Solicita este catálogo Al 011-4861-9902 O por WhatsApp Al 011-153306-2493 Y vende calzados Desde donde estés La compra mínima Es de tres pares A precio de fábrica Tenés que llamar De lunes a viernes De 8 a 18 Es tu pedido Te lo envían A cualquier punto Del país Por expreso Recordamos entonces 011-4861-9902 Y por WhatsApp Al 011-153306-2493 De 8 a 18 Es una muy buena salida laboral Para incrementar tus ingresos 18 y 19 de noviembre Daddyman en el Opera Así que no se lo pierdan Y luego de la pausa Cumbre Tanguera En BDB El maestro Raúl Lavier Y nada menos que Amelita Baltar Te lo vas a perder Luego de la pausa Ven te cuento De una vez Tu descanso Está en la cama De mis pies Ven te cuento Culdent El primer spa dental De Buenos Aires Tiene una super promo Para todas las mamás Durante todo el mes de octubre El implante te sale Solamente 790 pesos La consulta es gratis Y la radiografía panorámica Es totalmente bonificada Te lo vas a perder Llama ahora al 4 786-9885 Y coordina tu consulta Llegó a Buenos Aires Está dentro del tango Y si uno se cree que El tango es para grandes Como decía Pugliese El tango te espera Hoy tenemos dos próceres Del tango Y los presentamos así Ya sé que estoy pianta Pianta, pianta No ves que va la luna Rodando por callar Que un corzo de astronautas Y niños con un vals Me baila alrededor Baila de mí Ya sé que estoy pianta Pianta, pianta Yo miro a Buenos Aires Desde el nido de un correón Y a voz de mí tan triste Vení, volás en ti El loco de retín Que tengo para vos Loco, loco, loco Como una coroba tan demente Saltaré Sobre el aviso De tu escote hasta sentir Que enloquece tu corazón De libertad Ya vas a ver Bienvenidos Amelita Valtar y Raúl Lavier ¿Cómo les va? ¿Saben que son dos maestros? Sí, próceres vitales Digo yo Porque si no prócer parece una palabra Muy de telaraña Y no es así ¿Saben? Esta balada para un loco ¿Se estrenó en el 69? Va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, ¿cuánto entonces? 46 46 años, sí 46 años Sí Yo nací en el 73 A ver, arreglamos ahora un poquitito el micrófono tuyo Amelita Porque parece que nos está escuchando Pero 46 años Sí Generalmente cuando uno dice Temas nuevos Sí Y uno Piensa en Aftor Sí No se da cuenta de tanto De todos los años que ya han pasado ¿Cierto? Y parece mentira Pero por supuesto Siguen siendo nuevos Y tal vez Seguirá siendo nuevo Dentro de 50 o 100 años Era un transgresor Ahora sí tenemos arreglado Amelita el micrófono Que son temas que tienen Que nosotros teníamos hablado con alguien Que me decía Son temas que tienen algo especial No sé si es la más linda letra que escribió Ferrer La mejor Pero tiene un algo que toca a la gente Que yo negro te digo Hoy Con los 6 o 40 y pico de años Que va a cumplir Si vos me preguntás a mí ¿Qué tiene de especial? No sé Algo que toca en la fibra de la gente Claro La fibra humana Claro que está adentro No sé qué es Uno lo dice Que es un lindo tema y lo canta Pero la gente Te pones a cantarlo Y son llantos hasta acá ¿Viste? Es tu interpretación Es tu interpretación También También André Quería decir algo Comentamos Que cuando Que cuando vos Empezaste a A vivir esa historia Cuando yo escucho También Esas cosas Algo Pasa Dentro de De uno mismo Ustedes Claro Esto es Lo que tengo que cantar ahora Claro Estoy hablando del año 70 Cuando yo Comencé también a hacerlo Que Este Que me jugué en hacerlo Porque no era fácil Sacando a Melita Que por su relación con Astor Este Que era lógico Y fue un escándalo también Raúl Cuando Melita lo estrenó Bueno pero eso fue una cosa organizada Ah Por Eso era una cosa organizada Te lo digo así Por los Comunistas Por los comunistas Porque hablaba de Callao Y de Arenales Y era algo Y este Por la otra compañía Y este A competencia de intereses Y por alguno Entonces Panfletearon Toda la popular Para que la popular Cuando dijeran Piazola Melita Baltar Chiflara Sí Toda la de abajo Creían que era A favor Claro Y entonces gritaban más Yo no escuchaba Tenía Yo tenía 28 años No entendía No escuchaba la orquesta Se escucha ahí Que de pronto Me voy del tono Sí Porque no La orquesta estaba Yo no Y hay una foto Que no sé Donde la he puesto En que Cacho tirado Que tocaba Estaba así Por los monedazos Le tiraban monedazos Hoy no te tiran monedas Ni a palos Son las incongruencias Argentinas Que existen En todas las épocas Eso ocurrió Viernes y un sábado El lunes El peruano Empezó a darle Un poco de manija Un poquito así Unos toques Y me llaman De la CBS El viernes Vendió 200 mil placas Epa Detrás de la polémica La venta Es que no había polémica Hicieron perdonar ¿Puedo decir unas palabras? Sí Dígalas que quieras Mandaron a hacer quilombo A la popular Pero esos tipos de popular Debe haber habido A la mitad Que la compraron Hablaba Melita De la polémica De que cuando irrumpe Astor El maestro Astor Pantaleón Piazola Es un renovador del tango Y los puristas O los tradicionalistas Dijeron No, no, para Para eso Un tango sinfónico Eso no se adecúa Es que siempre Astor Siempre Ha generado Sí Ese tipo de conflictos Yo con La primera vez Que canto con Astor Estábamos trabajando Ambos en Michelangelo En la época del 70 Sí Y entonces Como se abrió Vos no podías cantar Porque tenías una afección vocal No sé qué Y si me hacía cantar Un tono y medio Más alto De lo que yo cantaba Y me hacía pelota Se queja Se queja Está muy bien Está bien Y me dice Astor Negro Tengo que ir a A festejar El cumpleaños De La Plata Me dice Y Amerita no puede ¿Por qué no? Bueno Me adaptó a los temas Y fui con él Y realmente me asusté En un principio Porque Yo trabajaba con él Pero En un ámbito Mucho más Cerrado Nunca en un ámbito popular Claro Cuando yo Los acompaño Y sale él A tocar Con el quinteto La gente Comienza a reaccionar De una forma Muy cruel O sea ¿Qué hacían? Silbándolo Y no E inclusive Hasta llegaron A A la agresión física Apa Entonces Cuando Eso fue después Que salimos Cuando salimos Cuando me toca Salir a mí a cantar Dije Chao ¿Dónde me metí? Upa Y bueno Por suerte No pasó demasiado Pero cuando salimos Había gente Que le tiraba Manotazos A Astor Para agredirlo Claro Y ¿Sabés lo que me pongo A pensar en el viaje En el tiempo? Si uno pudiese Hablar con esa gente Si esa gente todavía está Y decirle ¿Sabés? Algunos están Bueno Algunos están ¿Sabés? Y siguen Y siguen Me parece que los tiene marcados No Siguen en contra Yo tengo una audición En la 2x4 A la noche Los jueves De 9 a 11 Y a veces Paso De las 10 Paso 2 o 3 Piazolas Porque veo que vienen Ah no sabes los llamados Ay ¿Cuándo va a dejar Por eso digo Papito Si es un hombre ¿Sabés qué? Cambiás un poquitito el dial Y te vas a otra rama No los eches No los eches Que escuchen y que puteen Tapaste la cabeza con la almohada No digo A esa gente Tendría que pensar Que realmente A ver Hay banderas del tango Que nos identifican En el mundo Y Piazola Pero ya a esta altura Sigue Pero a esta altura Esta Sigue Año ya Claro Yo tenía Tengo otra mente No reconocerlo a Piazola Como parte Además decir Que deformó el tango No, no No deformó ningún tango Él escribió lo suyo Claro Entonces la gente dice Es un degenerado Asesinó el tango Él escribió su música No, le dio nueva vida Al contrario Raúl, perdón Te interrumpí Yo tengo una anécdota También que pinta Un poquito todo eso Yo estaba Estoy hablando del mismo Este Donde estábamos trabajando En otro En otro momento Un poquito más adelante Entonces este Viene Hugo Stabile Que en ese momento Padre Que era mi representante Viene Y me dice Mira Viene la La dueña Del local Del lugar Este Michelangelo Dice así Que no le gusta Piazzolla Así que no cante Piazzolla Porque va a haber bronca Entonces le digo A los músicos Muchachos Todo Piazzolla Claro Y que paso Todo bien Todo Piazzolla No pasa nada No pasa nada ¿Quién le va a decir A la vida? El artista decide Sí Eso que se yo Me digo Yo hago lo que mi público quiere No Yo hago lo que yo quiero Claro Y tengo la suerte Que con 54 años de carrera Me sigue el público El público te responde Tal vez por eso Y el que no me quiera seguir No Tal vez por eso Cuando un artista cree Verdadera y genuinamente En su repertorio Difícilmente el público Que sigue a ese artista Dice Che no Corro mi mirada Digo yo como también fanático Es que uno elige Lo que quiere cantar Si no fuera así Ella 54 y yo 60 De pisar los escenarios No estaríamos Absolutamente Y bueno Y ahora hablando de escenarios Volvés a los musicales Raúl con Jackie Lanhai Y Amelita Vas a estar con La querida María Graña Que hoy no pudo estar Porque se sentía un poquito mal Sí se sentía mal No pudo estar Este Sí hicimos este jueves Estuvo bien Sí Este El Tazo Ahora lo que estuvo maravilloso Fue Quilmes Que hice con Dos cosas Viste que uno dice Che quién viene Después de Piazol Escribiendo música Sí Todos los que lo siguen Viste que son Todos parecidos Parecidos Por otro día Me llega el disco Del chico Este gallo Este Sí Ramiro Gallo De Ramiro Sí Escucho ese disco Sí En ningún momento Se parece a Piazola Hay unas melodías Y hay unos arreglos negros Que te vuelan la cabeza Y dije Joder Finalmente alguien Que no hace lo de Piazola Y es maravilloso Hay una renovación ahí Y justo nos tocó En Quilmes Él y el otro Que fue el hijo Lo conocí así De De este Del dioco Clarito Que fue el bandoneonista Ah ¿De Piro? No No Piro tenía ojos negros Ah De Andrés Este era Batorionista ¿Quién es? Bueno Ahora te lo digo No nos siento A ver Nos vamos a Corrales 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 Lo que yo pensaba Que no había quien Tocara algo Sin que se pareciera a Piazola Hay una asociación Hay Hay músicos Que lo están haciendo Pero no son los que Trascienden más Los que trascienden más Son algunos otros Que no me interesan ¿Más marquettineros? Yo tengo una personalidad Un poco más rockera A mí me gusta hablar Con la gente Mano a mano Y eso así Y no siempre con los tangos No puedes hablar mano a mano Y esto así Porque uno le tira al otro El otro le tira al otro Hay egos Hay egos complicados En el tango también Como en todo ámbito Como en todos lados Raúl Acá también ustedes Se tiran No Para nada La rubia y la morocha Van por las calles de Madrid Van por las calles de Madrid Raúl Estamos en eso Estamos ahí Jekyll and Hyde Ahora debutás el año que viene En enero Sí Siempre en enero Estamos abriendo el telón De Jekyll and Hyde El regreso al musical Es una cosa que yo Hace unos años atrás Pretendí hacer Pero no encontré Digamos quién se jugara Claro Para ponerlo en escena Pero me voy a dar el gusto De participar en eso Hago el personaje del abogado Que es un personaje muy lindo Amigo del protagonista En este caso Juan Rodó Este Es una comedia que va a ser Va a pegar Porque tiene Todos los condimentos necesarios Claro Y este Así que estoy Muy feliz con Con el hecho Ahora empezamos ya A estudiar el libro Y tu historia con los musicales Además no es una historia reciente Desde la década del 60 No, vos lo sé mucho Desde el 60 con Pippin ¿No? Sí Comencé en el Bueno Haciendo musicales comencé En el 65 Claro ¿Cuál fue el primero? El primero fue una adaptación De Locos de Verano De la Ferrer Sí Que hicimos en el Teatro San Martín Dirigido por Juan Silver Y con Silver Todos los grandes de ese momento Que estaban Este Trabajando En el escenario Y fuera Y fuera del escenario Pero poniendo lo suyo Había Artistas Había actores Impresionantes Desde el Mar Guiñol Desde Luis Medina Castro De ¿Cómo se llama? Yo no riesgo más Porque ya me equivoqué una vez Por las dudas Por las dudas Me guardo No, no Que no solo a tu generación Sí Hay mucha gente Que él está nombrando Claro Estoy seguro Que la gente joven Que está mirando Ni tiene idea Pero Googlea Amelita Googlea Gacha Guevara Leonor Galindo Ahí va Gacha Guevara Que se yo Una Que después se fue a París Un seleccionado De actores impresionantes Mirá Además de ese primer musical Tenemos dos musicales Que es el mismo musical Que transitaste En dos momentos distintos Con dos personajes diferentes Tuve el placer de verte Y en los dos Brillaste De una manera Increíble Que es El hombre de la mancha A ver Sanjo Yo soy Sanjo Y a donde El malcha Yo iré Tu amigo Seré Siempre Y el poder Seguirá Escucha Escucha Que Creen Que Cundan Las fuerzas Se Cumban Ser Del Mal Su reinado Ha llegado Al final Ambrujos Herejes Y esclavos Del mal El reinado Del vicio Caerá Una Santa Cruzada Ya va A comenzar Y al fin La virtud Triunfará Yo soy Todo Y Vos Señor 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 De Sancha Se llama Y Te llamo A luchar Y soy De Por El Bueno Esto fue 15 años después Primero haciendo Del Quijote Y después De cantantes En las comedias musicales La vez pasada Fui a ver La comedia musical Que hace tiempo Contre unas mujeres Que cantaban Y que expresaban Porque evidentemente Actualmente también se han preparado Que cantaban Y yo dije Por eso le están guaytando Una que abre la boca Y canta Y nada más Porque las que cantan Con 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 Que han aprendido Arte Están Adentro De las comedias Musicales Y hay algunas Que no son jóvenes Y Y no se Tentó nunca El musical Mira yo Hice el primer musical Que fue un oratorio Que fue María de Buenos Aires Si Obviamente Pero fuera del género tanguero Era un oratorio Claro Después hice Si En el Chico Cuando no se llama En el 80 Hice El club Con Ana María Cores Marta Gamm Este Luz Kers Era una obra americana Este De mujeres De que Una noche En un club de hombres De mujeres Todas disfrazadas Disfrazadas No Vestidas de hombres Con Eran todos coros De la Carfi Habíamos dado un Un mes Y este No fue un gran éxito Pero fue una cosa Muy Lo disfrutaste Muy especial Y ahora espero Que me Antes que me quede muda La pobre vieja Estoy esperando Nuestro día Estuvo gorlero En mi audición Porque yo no invito Tangueros En mi audición Claro Este Por ahí He hablado Por teléfono Invito a gente De otro palo Claro Porque los tangueros Tienen que empezar A abrir la cabeza Invitando a gente De otro palo Después le pregunto Pasás los tangos lindos Claro Y Gorlero me dice Pero que A vos te gustaría Hacer una comedia musical A mi menos comer veneno Me gusta todo O sea cantando ¿Viste? Pero y que musical Te gustaría hacer Por ejemplo No, no se Fantasiemos No se No se Yo primero Primero Yo no tengo Una voz Para musical Yo soy una Una contract Pero hay en todos lados Algunos contract Seguro hay que buscar No se Eso alguien Tiene que buscarlo Tiene que saber Esto puede ser Para la Baltar Me sabe y me diga Mira Baltar ¿Te interesa esto? Y yo a ver si me interesa O no Que sepan que tenés ganas De hacer Pero tengo ganas De hacerlo Productores anotadísimos Haciendo Haciendo este Ani El personaje Que Un personaje Que es la que Mandaba En la escuelita Donde estaban Todas las huérfanitas Sí Este Que lo hizo Otra vez Bueno Pero por ejemplo En Chicago Es el calendario En Chicago Estaba María Rosa Fugasot Que hacía De la mamá morta Claro En Chicago En Chicago En Chicago Sí ¿Qué dije yo? Ah sí En Chicago Claro Ella hacía De la carcelera Y era un papel Fabuloso Y tenía una voz Así también Impostada Potente Con María Rosa Hice Zorro al griego Claro También También Bueno musical Viste que El arte Siempre digo Una pulsión Una necesidad De ustedes Que no pueden vivir Y nosotros No podemos vivir Sin escucharlos Tampoco Yo para mí La que lleva así El estandarte En mi carrera Es el hombre de la mancha Porque yo lo hice en México En el 67 68 Con Nati Mistral Claro Ahí comenzó Mi relación Que después lo hizo Lo hizo con Pepe Sacristán Ella después En España Pero ya no estaba con vos No Sacristán lo hizo acá Con Paloma Paloma San Basilio Que no me gustó Para nada Título Parece que entre Pepe Sacristán y Paloma Como que no había Mucha onda Mucha fluida Tal vez eso Haya Haya Influido En Madero En Madero Tango Sí Al mediodía Una experiencia Sí Una experiencia Distinta Sí Pero que se A lo mejor Me encanta Tango al mediodía Comiéndose un pedacito De carne Ahí Yo siempre digo Si es un lugar Y es una buena Es trabajo Seguro Y si hay tango Es doblemente bueno Así que Lo mejor en serio Para Madero Tango Tengo unas ganas De tomarme un vino Con Amelita Y que me diga Quién lo hace bien Quién lo hace mal Mira Tocaste Está lindo No es cierto Que el Malbec Es algo muy atractivo En nuestras vidas Seguro Es A mí Mientras sea Es que vino No importa Pará Cortito Cortito Porque sé que no tiene que ver Con el espectáculo Pero vos habías lanzado Creo que te habían llamado De un proyecto de China Para lanzar Un vino que venía Con un CD tuyo ¿Te acordás que me contaste Hace un montón de tiempo? Yo tuve un vino Se llamó Arrabal Sí Que después lo dejé Lo discontinué Porque Un momento en el cual La producción Cayó Se vino abajo Y bueno No lo saqué De cualquier manera Tengo un vino Este Que se llama Río de Luna También que no está A la venta Sino que está hecho Especialmente para mi Mi consumo Sí Creo que a su vez Yo puedo comprar Cantidades para regalar Ah bueno Qué intriga Ay qué suerte Hoy digamos vino Eso es un tanguero De laico De propio vino Gracias Amelita Y gracias Raúl Por haber venido Todo este verano Los viernes En el Tazo Clásica y Moderna Tazo lo terminamos El jueves Tengo acá 27 Ah no 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 Ya está 27 de octubre No 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 Bueno el 27 del jueves Ese es el último Dos El 20 y el 27 Y el 27 En que se pasan conciertos En radio ¿Dónde estamos? ¿Qué día estamos? 20 Hoy qué 20 y algo 26 Estamos todos perdidos Cuatro Lunes 24 O sea que tenés un jueves más En Clásica y Moderna Un jueves más en Clásica y Moderna Ah no estoy tan loco Después voy a hacer toda una serie De centros culturales Para fin de noviembre Y principio de diciembre Que tengo las fechas Pero todavía los lugares no Y como siempre El último viernes de diciembre Despido el año Y presento la temporada Que desde hace 15 años 14 hago En Clásica y Moderna Que voy a hacer Folclore y tango Que son mis dos amores Me encantó Así que Muchísimas gracias De verdad Este aplauso para los dos maestros Breve pausa Y ya seguimos con más BDB Centro Odontológico La Piedad Las principales especialidades Con el más alto nivel De atención profesional Centro Odontológico La Piedad Atención de excelencia Para la solución De su problemática bucodental Últimos minutos de BDB Un programa completísimo Con Daddy Con Raúl Lavier Con Amelita Nos quedó afuera El cruce de Solita Con Barbie Vélez Que estuvo picante Estuvo picante Sí, sí, claro Y además Toda una incógnita Con respecto a esta noche Que va a suceder Con el tema del duelo Y el tema de la perimetral Es verdad Tanto por Fedeval Como Barbie Vélez Sigue vigente Hasta el 3 de noviembre 10 de noviembre Hay que ver cómo lo resuelven Esta noche Y ahí hay que ver Si renuevan o no Parece que no Los dos dijeron por lo pronto Que no quieren renovarlo Así que Que vengan tiempos de paz Y de armonía Por lo menos en esta pareja Que no fue Que tuvo sus problemas Que tendrán que Obviamente Resolverlos en la justicia Como ya encaminaron Pero que empiece una nueva etapa Por lo menos en lo artístico Mariela Muchas gracias por venir hoy Gracias a ustedes Che Por invitarme De verdad Hoy vas a Bendita No Hoy a Bendita No Hoy sí C5N De lunes a viernes Desde las 11 de la noche Y hasta la una de la madrugada No te duermas No, no nos vamos a dormir Gracias André Un placer Cuidate el pie por favor Sí, claro Por favor Breve, perdón Iba a decir breve pausa Pero no Porque lo tengo a mi amigo Teto Medina ahí ¿Cómo va Teto? ¿Cómo le va mi amigo? ¿Qué dice? Un saludo a todos ahí ¿Cómo le va?